¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal y hoy de nuevo os traigo el GTA V con el mod de rescate que os ha gustado mucho Y nos vamos a la parada cardíaca Pues nos vamos con el quad, que es con lo que me ha pillado Vale, ¿los bomberos en escena? ¿En serio? Bueno, espérate, que llevo un quad, que puedo ir por la arena Vale, quitamos esto A ver si vemos los bomberos Allí, y los bomberos no están Vale, nos bajamos Vale A ver si haciendo así, creo que he avisado a la ambulancia Pues no Vale, tiene porcentaje Tiene porcentaje Vamos a empezar Venga, venga Vale Ahora avisaremos a la policía A la ambulancia Si sale el menú Venga, vamos Vale, no, va acá Vale, vamos a machacar un poquito más Estaba a 11, ahora está a 13 Vale, para acá LG3 Requestine MS11N Vale, un 20%, venga, va Que los recuperamos Venga, ahí está la ambulancia Venga, vamos 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 Chico Hostia Ojalá que viniese ya la ambulancia Ya no La estoy viendo Pero es que no viene Va, a ver cuánto Va, ya, ya viene Ya viene Vale, 21% ¿Dónde va? Vale Aquí llega ¿Eh? ¿Qué lo he conseguido? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Que lo he salvado? Sí, sí Te encuentras bien Sí, sí Pero te vas para el hospital Vale Vale, se lo llevan Genial Hostia, qué bueno Pues nosotros Vamos a continuar Y ahí sí puedo buscar El otro El otro coche LG3 Show me ha bailable Vale, porque me gustaría El con otro coche Con el coche amarillo LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis By City AB9 Advisé DFD Onscene LG3 Show me ha bailable Todo el rato lo mismo A ver si sale algo diferente Vale, pero vamos de ahí Con el coche Ey, tú Te dejo Te dejo el quad aquí Cojo el coche, ¿vale? Voy a patrullar un poquito Por aquí A ver que nos encontramos LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis Goma Streat Bead Bised FD Onscene LG3 Show me ha bailable Ha bailable Espero que la gente No se asuste LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis Goma Streat Bead Bised FD Onscene LG3 Show me ha bailable ¿Qué tal, chico? Buenas La verdad es que molaría Que fuese un barco ahí Y que estuviese perdido LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis Goma Streat Bead Bised FD Onscene LG3 Show me ha bailable LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis By City A B9 Ad Bised FD Onscene LG3 Show me ha bailable Joder, por si cae paros, ¿no? Por la playa Mira, qué bonito, ¿eh? La imagen Qué bonita se ve Vamos, si voy tirando para allá Se verá algo LG3 Respond Tu acardíaca Restadresis By City A B9 Ad Bised FD Onscene Ay, no se ve las luces Como he cambiado algo Bustá, ahora no se ve Eh Hay un quad Que va para allá LG3 Show me onscene Vale, nos acercamos Vale Aquí la gente tomando el sol Y yo aquí En plan A ver qué porcentaje tiene Un 10 Venga, va Vamos para allá Vamos Vamos a machacar Vamos Venga Sí, señor Venga, venga Uy, qué puñetazo le he dado Al micrófono Y el helicóptero ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale A ver cuánto porcentaje Venga, vamos Vamos Más fuerte Vamos 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 Hostia, me pone los nervios Las sirenas esas Oh Que lo hemos salvado Ole Chacho, estás bien No Hola, cómo mola Y surgió el amor Eh, ha sufrido un paro y se levanta ¿Has visto que es real? Todo es tan real ¿Estás bien? Sí ¿Quieres mi teléfono? Estoy libre Bueno, pues Que venga la ambulancia Y se lo lleve Porque yo no me lo voy a llevar Obviamente Vale Vale, pues Yo Continuo Tú quédate aquí Que ahora te vendrán a buscar ¿Eh? Una persona que se estuviese ahogando También Eso molaría De hecho Voy a coger un quad El eje 3 show me a bailar Hay un quad Una moto de agua Que en principio Tiene que haber El eje 3 responde Tua cardíaca Resta Dresis Goma Estrés Vead Vised Fede Onscene Vale El eje 3 show me a bailar Vamos a coger Vamos a aparcar el coche aquí Sub Res Hacemos de Willyrex, ¿no? Willyrex no era socorrido Ahí está El eje 3 responde Tua cardíaca Resta Dresis Goma Estrés Vead Vised Fede Onscene Que no queremos ir a este Vale Que bonito el agua Vale, pues Vamos a patrullar por aquí Bueno, patrullar A ver Allí parece que hay un barco Vamos a echar un vistazo Que estén bien Hostia, hay olas, ¿eh? A ver, chicos ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? Bueno, bueno A mí cualquier cosa Uy Bueno, estos están aquí Tranquilamente El eje 3 responde El eje 3 responde Tua cardíaca Resta Dresis By City A B9 Advis D Fede D Fede Onscene El eje 3 Choumea Bailable A ver, nos bajamos aquí Tira al agua A ver Cómo se hace Qué bonito Vale El eje 3 responde El eje 3 responde Tua cardíaca Resta Dresis Boma Estrés B Advis D Fede Onscene El eje 3 Choumea No, es que esto trata lo mismo Y no mola, ¿sabes? Tengo que buscar algún moto Algo Tiene que hay gente nadando El eje 3 responde Tua cardíaca Resta Dresis Palomino A B9 Advis D Fede Onscene Bueno, ahí no hay nadie aquí El eje 3 Choume Onscene Venga Nos ponemos Vale Estiramos Buah Cero por ciento Esto no mola Vamos A ver Si ha subido algún porcentaje No Lo siento, chicos Bueno Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nada Nos vemos el siguiente Con más y mejor Apoyad la serie Con muchos likes Hasta luego Adiós Que nos vemos el siguiente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Gracias por ver el video.